Cuestión migratoria es un eje oficial del macrismo. Para la oposición la baja de imputabilidad es por la campaña. ¿Quién es la oposición al macrismo? Las pistolas Taser están ahí. ¿Cuál es la oposición al macrismo? Yo solo. Mati somos todos. Medidas a medida para consolidar el voto propio. ¿Cuál es la oposición al macrismo? Ahora se los voy a explicar.